Miguel se muera que juega el mundo ojalá ustedes lo hieran bebiendo en el otro mundo ojalá ustedes me hieran bebiendo en el otro mundo los ángeles a mí me dicen los ángeles a mí me dicen los ángeles a mí me dicen porque estabas demorando me alegro porque veniste oye, estamos parrandeando me alegro porque veniste oye, estamos parrandeando ¡Venga, mi amigo! ¡Fuey, fuera! ¡Fuey, fuera! Todos los santos se alegran, todos los santos se alegran, todos los santos se alegran por la avenida de Miguel, ojalá, no se desmedieran, bebiendo con San Gabriel, ojalá, no se desmedieran, bebiendo con San Gabriel. La Cumbia de Pito La Cumbia de Pito El día que Miguel se muera, el día que Miguel se muera, todo esto causa llanto, ojalá, no se desmedieran, también convertido en santo, ojalá, no se desmedieran, también convertido en santo, bebé. El día que Miguel se muera, el día que Miguel se muera, el día que Miguel se muera, no se desmedieran, también convertido en santo, bebé. La Cumbia de Pito